Noticias del Táchira Y el lunes arrancamos en paz El lunes arrancamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo Y por cierto Todos los directores del gobierno regional van a estar desplegados En más de 25 escuelas En el estado de Táchira Entregando el bulto escolar, porque además vamos a entregar el bulto escolar A tres municipios una vez San Cristóbal, Cárdenas y Torbes El camarada Nilton, un ejemplo El camarada Aproximadamente 40.000 niños Y el lunes vamos a entregar aproximadamente 10.000 bultos escolares Nosotros estamos muy contentos Estamos muy satisfechos por este inicio de año escolar Que lo aspiramos todos los años Ingresamos el día 16 de septiembre Este año por instrucciones del ciudadano Ministro de Educación Arrancamos el día 23 Los de inicial y primaria Tanto de escuelas nacionales como estadales Como los colegios privados Como las municipales Y el día 3 de octubre arranca secundaria O sea los niños y niñas Perdón, los adolescentes Arrancan el día 3 de octubre Lo que es el bachillerato Probablemente he dicho Hay una Los niños quieren regresar a la escuela ya Ya le está haciendo falta La matrícula, bueno Ha crecido enormemente Hoy tengo una reunión con todos los directores A las 2 de la tarde Está invitada a la cultural A las 2 de la tarde tengo una reunión Con todos los directores del estado Táchira Aspiramos que la cultural esté presente allí Hay un crecimiento matricular terrible Grande porque hay mucha deserción De los colegios privados Hacia la escuela pública Producto de los altos costos Los costos desmesurados Que hay en los colegios privados Sin ningún control Están haciendo lo que le da la gana Cobrándole la matrícula Cobrar lo que le da la gana A los padres representantes Y muchos pobres Que lamentablemente tenían sus hijos En colegios privados Que yo no entiendo eso Han tenido que regresar a la escuela pública La escuela pública le garantiza Mucho más que lo que garantiza Una escuela privada Nosotros le garantizamos Otros beneficios Que las escuelas privadas No le garantizan La canadimita El sistema alimentario escolar El lunes debe arrancar En gran parte del estado Táchira El sistema alimentario escolar Le garantizamos Los libros La colección bicentenaria Porque el derecho A la gratuidad A la enseñanza No es solamente Que me residen en una escuela Es que me garanticen Beneficios Para yo estar en una escuela Y eso está haciendo El estado bolivariano Socialista Antimperialista Del camarada Presidente Nicolás Maduro Entonces Padre representante Lo estamos esperando El próximo lunes A partir de las 7 de la mañana Vamos a estar así En las puertas de las escuelas Dándole la bienvenida A todos los niños Y las niñas De nuestro estado Noticias del Táchira 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 Gracias por ver el video.